Hola amigos, ¿cómo están? Hemos llegado al fin de una era, la era de mi primer taller de carpintería. Como pueden ver, está casi todo desmantelado. Un taller que se construyó con mucho esfuerzo, con muchas ilusiones, que nos cobijó por más de seis años. Y la verdad que donde aprendimos bastante, donde pudimos equiparnos también bastante, fue una gran experiencia. Hay muchos sentimientos, muchas sensaciones acá que me evocan en este momento. La verdad que este taller lo construí cuando practicaba la carpintería como un jovista, así que debo reconocer que no hubo una planificación tan intencional del espacio de trabajo. Pero bueno, también ha llegado el comienzo de una nueva era, de un nuevo taller. Un taller ya con una visión mucho más amplia, donde podamos diseñar el espacio de trabajo de forma mejor, pero que también tenga este aire de un espacio de trabajo que te cobija, un espacio donde puedes soñar, donde puedes crear, donde te sientes a gusto trabajando. La verdad que me gustaba mucho mi taller, así que igual siento ahí un poquitito de alegría y desafío por crecer, pero también de pensar que este lugar, prácticamente todo lo que se construyó acá con mucho esfuerzo, nada de esto va a quedar, vamos a remover la techumbre, todas estas paredes, se sacaron todos los organizadores, los paneles, las herramientas, moví todo, porque ya la próxima semana estamos trabajando. Así que pronto vamos a destapar el techo, que también les vamos a mostrar en este taller, y de esta manera también queremos invitarles a que se puedan sumar a todo este proyecto de construcción, que es muy grande, va a ser el proyecto más grande de nuestro taller, porque vamos a destinar prácticamente toda la primera planta de mi casa a instalaciones para el taller y el canal de YouTube. Y también quiero agradecerles por todo este viaje tan hermoso que he tenido en la carpintería y también en YouTube, donde he aprendido mucho, así que de verdad me siento muy agradecido, les mando un gran abrazo y bueno, vamos por más. Y así removimos la techumbre de nuestro taller, un lugar que nos cobijó por muchos años, donde aprendimos y avanzamos bastante, pero que ya era el tiempo de poder ampliarlo y pensar en algo mucho mejor. La verdad que me costó tomar la decisión, ya que sabía que iba a arriesgar muchas cosas, que tendría que detener los proyectos, que también tendría que incomodarme en mi trabajo, ya que tuvimos que repartir las herramientas para distintos lugares, tuvimos que sacar la techumbre, aprovechamos de ocupar estas figas de madera para la construcción de la pérgola, y les recomiendo que puedan chequear esos videos, son tres videos de cómo armar una pérgola paso a paso. Pero si quieres crecer y avanzar en la vida, muchas veces es necesario tomar estos riesgos, incomodarte un poco, desarmar lo que tienes, incluso estar dispuesto a perder lo que tienes, pero conseguir algo mejor. Removimos la última viga, y la verdad que en ese momento me recordé cuando instalé estas vigas hace bastantes años atrás. Era algo igual significativo para mí, ya que me costó mucho esfuerzo en ese tiempo poder construir mi taller. Pero estamos con toda la fe, con todas las ganas de ir por más, estuvimos trabajando varios días con bastante calor, polvo, pero con todas las ganas de construir algo mucho mejor. Así que aprovecho de comentarles que se viene un taller muy grande, va a estar construido en una estructura metálica, les voy a mostrar ahora un video para que puedan ver cada uno de los pilares, las fundaciones, las enfierraduras, de lo que va a ser nuestro taller. Un taller más grande, más profesional, donde vamos a poder trabajar de manera mucho más cómoda y seguir aprendiendo esto tan hermoso de la carpintería. Aquí pueden ver lo que ya hemos avanzado, tenemos las enfierraduras, también las excavaciones, compactamos cada una de estas excavaciones para poder instalar las enfierraduras, el hormigón y los anclajes para los pilares. Eso amigos, espero que nos acompañen y nos apoyen en este proyecto en el que estamos. Les mando un abrazo y muchas bendiciones desde el desierto de Atacama, en Chile.